El congresista Hernando Guerra García falleció esta madrugada, tuvo una crisis cardíaca, estaba en punta de bombón, enmoyendo en la zona de Islay para ser más exacto, y en ese momento fue trasladado a una posta médica, la posta estaba cerrada, porque solo atiende 12 horas al día, no había médico en la posta además, había una ambulancia que no tenía chofer, no había desfibrilador, no había cómo darle una atención de emergencia, y en el mismo vehículo donde sus amigos lo habían llevado a que reciba atención, y cuando todavía estaba con vida, fue trasladado al hospital de Moyendo. Cuando llegó era demasiado tarde. Lo que le ha pasado a Hernando Guerra García es lo que viven todos los días millones de peruanos. El sistema de salud en el Perú es una catástrofe. No funciona el primer nivel de atención, no hay médicos, enfermeras ni personal suficiente, no hay equipamiento, no hay ambulancias, es decir, no aprendimos nada de la lección que nos dejó la pandemia. Por eso yo digo, no murió Nano Guerra García de un incidente cardíaco, no al congresista Nano Guerra García, lo mató la ineficiencia y la corrupción que han dejado el sistema de salud peruano como está, una vergüenza.